Fede, buenas tardes acá festejando. Sí, la verdad que sí, estamos en el golf, se largó a llover ahora, pero un festejo hermoso, lleno de gente, digamos, del grupo. Estamos los 50 artistas, más todos los técnicos, toda la gente que trabaja en la producción. Y bueno, celebrando 60.000 espectadores, que es un récord casi histórico para lo que es la temporada de acá en Caos Paz. Bueno, vos estás acostumbrado a otra rutina, digamos, la deportiva, que quizás es un poquito más tranquila, ¿verdad? ¿Vos cómo ahora, cómo te recibes, cómo percibes esto de los flash, de las notas? Mirá, desde lo que fue Londres, los Juegos Olímpicos, tuve la suerte de tener bastante prensa. Y bueno, la verdad que no es fácil, a veces cuesta un poco, pero de a poquito es como que uno se va soltando. Ahora, bueno, con esto de extravaganza también. Así que nada, hay que disfrutarlo y hay que aprovechar para lograr difundir el deporte, difundir la obra que estamos haciendo con todos los chicos. Y bueno, la verdad que es un momento muy lindo que nos toca vivir. Habitualmente los deportistas no se acuestan tarde, tenemos ese conocimiento o esa idea. ¿A qué hora te estás acostando? Y ahora estoy acostándome a las 4 o 5 de la mañana todos los días. Es complicado. ¿Qué pasa? Mentira. ¿A las 8 de la mañana? ¿Y con chicas? Todo mentira. No, no, no. No, la verdad que sí, que cambia un poco la rutina, pero trato de adaptarme. Ahora, por ejemplo, entre las 5 de la mañana que me acuesto, me levanto a las 1 o 2 de la tarde y arranco a entrenar a las 3 o 4 de la tarde. Es como que me cambio el horario, pero trato de mantener más o menos la misma forma de vida. Tratar de dormir 8 horas, comer bien, sano. Y bueno, después de entrenar y después ir al teatro. ¿Hay alguien que te acompaña del elenco a levantarte tan temprano o no? Eh, del elenco casi nadie. Eso, eso, rustica, rustica. A las 9 de la noche. No, del elenco casi nadie. Tengo la suerte de que, bueno, estoy con mi novia que vino a hacerla de acá. Estuvo toda la temporada conmigo. Ella se levanta, me hace la comida. ¿Deportista también? Fue gimnasta, no está haciendo ahora deporte, pero bueno, me acompañó acá toda la temporada y la verdad que me está ayudando bastante. Bueno, Federico, un placer, muchísimo éxito y te deseamos lo mejor y buen estadio en Córdoba. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para toda la gente de 360.